bienvenidos hoy vamos a estar haciendo un collar en stringing wire alambre de acero o acero cubierto de plástico o plastificado este es el alambre es más bien un cordón y es muy fuerte aguanta hasta 30 libras de peso la mayoría de los collares que vas aquí son hechos en stringing wire quieres aprender a hacerlo conmigo vamos comencemos vamos a estar haciendo el collar en stringing wire o alambre cubierto de nilón esto lo consiguen de varias marcas mientras más bajito es el número más fino este en este caso tiene siete líneas de stainless steel o acero cubiertas de nilón este tiene solamente tres y es punto 0 15 un poquito más grueso mientras más alto el número más grueso lo consiguen en varias marcas y este agua este alambre aguanta mucho peso así que es muy bueno para trabajar con collares vamos a estar utilizando perlas estas son seis milímetros aquí tienen en el parque esto se consigue en cualquier mega tienda o en las tiendas especializadas para venta de materiales para hacer bisutería o bits como se le conoce en inglés tengo por aquí un dije que ya tiene puesto su terminal pero pueden comprarlo aparte yo ya enseñé nunca en un programa anterior como ponerlo simplemente abrir la argolla y sujetarlo al terminal tenemos por aquí bisconos de 6 milímetros de 8 milímetros a gatas de 12 milímetros y fíjense algo tengo por aquí los creams que es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer hoy son estas piezas muy pequeñitas estas son 4 milímetros y tengo los cobertores para los cream una cerradura dos agullas de 6 milímetros tengo separadores y tengo bolitas plateadas de 4 milímetros y miren lo que vamos a estar haciendo yo ya corté mi hilo tengo un pedazo de hilo de 20 pulgadas aquí aunque el collar va a ser más pequeño tengo que cortar a adicional por lo menos 2 a 3 pulgadas a cada lado para que se nos haga más fácil terminarlo ustedes pueden comenzar fíjense que yo tengo presentado aquí más o menos el patrón que yo voy a estar haciendo en mi collar yo no utilizo tablas de joyería ustedes pueden utilizarla yo lo que hago es que presento el trabajo en la toalla y utilizo toallas para que las piedras no se corran en ella y sea más fácil se me facilita el trabajo lo primero que voy a hacer es que voy a colocar mi dije ustedes pueden comenzar desde la esquina en ustedes deciden en donde ustedes comienzan su collar voy a colocar el dije ya lo tengo aquí puesto y voy a comenzar con las perlas voy a pasar patrones de tres perlas vamos a dejar este a este lado tengo como siempre aquí mis herramientas las herramientas redondas esta herramienta es bien importante es la herramienta para cerrar los crimps y es la técnica que vamos a estar aprendiendo hoy tengo el cortador y las pinzas planas y tengo siempre por aquí un bitrimer o una lima por si alguna de las piedritas el hueco está tapado poder abrir poder abrirlo con facilidad voy a estar entrando tres de las perlas ese va a ser mi patrón seguido por una bolita de metal plateada tengo por aquí y aquí voy a cambiar el patrón y voy a comenzar con los bíconos esto es un bícono de 4 milímetros voy a pasar un separador voy a poner una gata gata de 14 milímetros voy a pasar por aquí separadores vamos a ponerlo más cerca y nuevamente el bícono pequeño la bolita plateada y voy a poner por aquí nuevamente tres perlas este pasé ya mi patrón y lo que voy a estar haciendo es haciendo repitiendo esto en en el en este lado del collar en lo que termino lo que ya tenía presentado sobre mi toalla pasamos tres perlas aquí y voy a continuar con los patrones que tengo aquí aquí yo ya terminé esta área este lado del collar verdad para ahorrar un poco de tiempo fíjense que es el mismo patrón que tengo aquí simplemente le puse perlas entre medio de cada patrón y aquí es lo que yo quiero que aprendan hoy es la técnica de los crimps o grapas de joyería esta es la bolita plateada normal el crimen es el bien pequeñito que le mostré ahorita lo tengo por aquí vamos a ver porque se hace un poquito difícil trabajar con él por el tamaño lo pasamos por aquí voy a buscar entonces una de mis argollas estoy utilizando argollas 6 milímetros podrían hacerlo directamente a la cerradura pero yo siempre considero que se ve más fino al trabajo cuando usamos una argolla y yo voy a pasar esto por varias piedras tengo bastantes aquí no es necesario que lo pasemos por todas pero por lo menos una a dos pulgadas para asegurarnos que si este collar por alguna situación se rompiera la terminación o crimen este collar podemos volverlo a hacer porque dejamos hilo guardado en ese que estoy pasando casi dos patrones completo y cuando ya he pasado este patrón miren lo que voy a hacer voy a hablar de este lado vamos a verlo de esta forma para que lo puedan ver mejor voy a ir hablando y voy a colocar aquí la cantidad de perlas que quiero tener dentro guardado del hilo yo creo que ya esto es suficiente vamos a dejarlo aquí y miren lo que voy a hacer voy a ajustar ajustar fíjense que el alambre va ajustando en la argolla no debe estar completamente ajustado que eso quede plano verdad que quede muy trinco ese día la palabra ya aquí lo tengo puedo como no es cerrado el otro lado puedo hacer esto en miren lo que quiero enseñarle hoy con la pinza de cerrar grapas o la cream player pinza de cerrar grapas esto tiene como una boquita yo a mis estudiantes siempre decía que era una sonrisa y vamos a ir a este primer a esta primera boquita en sonrisa y vamos a aguantar a aguantar la grapa meterla en esa primera poquita vamos a ver si por aquí lo pueden ver y aquí vamos a apretar ahora vamos a ir a la segunda fíjense que esto queda no sé si puedo lograr que lo vean bien porque por lo pequeñito que aquí está lo ven que queda como dobladito como en el centro del crimen ahora vamos a ir a la primera parte de la pinza y vamos a cerrar nuevamente el crimen y esto lo que hace es que la grapa quede selle esa esa terminación hay personas que dejan esto por fuera no es que se vea mal pero si tenemos el cover aquí en este mismo momento lo buscamos y miren cómo lo vamos a colocar vamos a ponerlo un poquito difícil sobre la grapa aquí ya lo puse y con la pinza plana vamos a cerrar y aquí está cerradito y fíjense que esto lo que hace darle una terminación más bonita a nuestro collar aquí está voy a detener el vídeo y continuó en un momento yo fuera de cámara terminé la otra parte del collar verifique que estuvieran iguales hice el procedimiento de ponerle el crimen ponerle ojo grapa de joyería ponerle el cover largo ya y ahora lo que voy a hacer es sencillamente abrir la argolla con la pinza plana y la pinza las dos pinzas planas y voy a colocar la cerradura ya en el otro lado la tengo puesta cierro nuevamente la argolla y aquí ya tengo terminado mi collar voy a hacer rapidito unos aretes sencillos con una agata un separador una agata un separador un pico no de los grandes hito y uno de los más pequeñitos aquí voy a una bolita corto recuerden esto esto estaba en el vídeo de cómo hacer collares de alambre más o menos a media pulgada y con la pinza redonda hacia atrás hacia el frente y lo pongo directamente al ganchito aquí se ve y ya tenemos terminado nuestro collar y nuestro arete después yo le hago fuera de cámara el otro y le agradezco el que estén aquí conmigo les recuerdo que voy a estar subiendo vídeos los martes y los jueves